Y se durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás, empecé a escribir Que nunca sortieron las trampas del amor De aquel amor, de música ligera Nada nos libra Nada más que dar Y se durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás, empecé a escribir Que nunca sortieron las trampas del amor Y se durmió al calor de las masas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.